Segunda estación. Jesús es condenado a muerte y acepta la cruz de mano de sus verdugos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Pero para esto, Señor, es necesario paciencia. Paciencia por la cual se deja, de brazos cruzados y de corazón conformado, caer el diluvio sobre la propia cabeza. Paciencia es la virtud por la cual se sufre para un bien mayor. Paciencia es, pues, la capacidad de sufrir para el bien. Necesita de paciencia el enfermo que, golpeado por un mal incurable, acepta resignado el dolor que él le impone. Necesita de paciencia aquel que se inclina sobre los dolores ajenos para consolarlos como vos consolasteis, Señor, a los que os buscaban. Necesita de paciencia quien se dedica al apostolado con invencible caridad, atrayendo amorosamente a vos a las almas que vacilan en las sendas de la herejía o en el lodazal de la conscupiscencia. Necesita también de paciencia el cruzado que toma la cruz y va a luchar contra los enemigos de la santa iglesia. Es un sufrimiento tomar la iniciativa de la lucha, formar y mantener en pie dentro de sí sentimientos de pugnacidad, de energía, de combatividad. Vencer el indiferentismo, la mediocridad, la pereza y lanzarse como un digno discípulo de aquel que es el león de Judá sobre el impío insolente que amenaza el redil de nuestro Señor Jesucristo. Oh, sublime paciencia de los que luchan, combaten, toman la iniciativa, entran, hablan, proclaman, aconsejan, amonestan y desafían por sí solos toda la soberbia, toda la pertinencia, toda la arrogancia del vicio insolente, del defecto elegante, del error simpático y popular. Vos fuisteis, Señor, un modelo de paciencia. Vuestra paciencia no consistió, sin embargo, en morir abatido debajo de la cruz cuando os la dieron. Cuenta una piedosa revelación que, cuando recibisteis de la mano de los verdugos vuestra cruz, Vos la besasteis amorosamente y, tomándola sobre los hombros, con invencible energía, la llevasteis hasta lo alto del Golgota. Dadnos, Señor, esa capacidad de sufrir, de sufrir mucho, de sufrir todo, de sufrir heroicamente, No apenas soportando el sufrimiento, sino yendo al encuentro de Él, buscándolo y cargándolo hasta el día en que tengamos la corona de la victoria eterna. Esconde, justo Padre, la espada de tu vida, Y el monte humilde vida, sufrir el dulce riel. Y el monte humilde vida, sufrir el dulce riel. Y tu señora, dime, cual tu ardora inocente, Que tu débil, clemente, me amanzará también. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten piedad de nosotros, Señor, Señor, ten piedad de nosotros, que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Pecamos, Señor, y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Amén.